Emmanuel Macron asegura que Europa puede morir, una declaración que ha llamado la atención a nivel mundial. Canciller ucraniano revela que algo falla por parte de Occidente, algo está fallando. Lukashenko da a conocer que Estados Unidos está arrastrando a Bielorrusia a un escenario bélico. La administración Biden duda que la nación ucraniana gane el caso con la nueva ayuda. Seguirá adelante la nación rusa. Moscú lanza una advertencia diplomática a Estados Unidos. Estados Unidos ya inició la entrega de equipamiento a la nación ucraniana del nuevo paquete de ayuda. Algo está fallando en Occidente. Es importante lo que se está generando en las últimas horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy jueves 25 de abril del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 14 horas con 4 minutos, 2 de la tarde con 4 minutos. Ojalá me escriban desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video ayuda mucho. Y sobre todo, compartir la información, sus puntos de vista, sus reflexiones son muy pero muy valiosas. Vamos a empezar, amigas y amigos, con esto. Escuchen. Macron, Emmanuel Macron, da a conocer esta postura que la verdad resulta muy interesante. Es posible que Europa sea relegada ante la agitación en el mundo y la aceleración de grandes transformaciones. Así lo aseveró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Europa puede morir, así lo dijo. Desde este discurso que dio la Universidad de la Sorbona, el mandatario, pues, se fijó una postura para todo el mundo. Europa puede morir si no se toman ciertas medidas ante las grandes transformaciones en el mundo actual. Señaló que existe un riesgo inmenso de que Europa sea debilitada o incluso relegada, dado que estamos en un momento sin precedentes de agitación en el mundo y de aceleración de grandes transformaciones. En ese sentido, llamó a actuar en cuestiones como la transformación digital, inteligencia artificial, el medio ambiente, la paz y el escenario bélico en nuestro continente. Concretamente, instó a mejorar el control en las fronteras de los países europeos y a crear una iniciativa europea de defensa. Una Europa poderosa es simple. Es una Europa que se hace respetar y garantiza su propia seguridad. Es una Europa que acepta que tiene fronteras y las protege. Es una Europa que ve los riesgos a los que está expuesta y se prepara para ellos. Pues es la verdad sorprendente esto que da a conocer el presidente de Francia. Y mientras tanto, el canciller ucraniano afirma que algo falla por parte de Occidente. Dmitry Kuleva insta a los países occidentales a aumentar la producción bélica. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano llamó a Occidente a que haya un mayor aumento para alcanzar los niveles que tiene la nación rusa en cuanto a producción militar. El canciller ucraniano afirmó que el país euroasiático supera a Ucrania, que se está quedando sin defensas aéreas en una proporción de 10 a 1. Cuando veo lo que Rusia logró en la construcción de su base industrial de defensa en dos años, lo que logró Occidente, y lo que logró Occidente, pienso que algo falla por parte de Occidente. Además, indicó que Occidente tiene que comprender que la era de paz en Europa ha terminado. Asimismo, si bien celebró la aprobación de ayuda estadounidense, dijo que no sería suficiente para derrotar a Moscú. Ningún paquete por sí solo puede detener a los rusos. Lo que detendrá a los rusos es un frente unido de toda Ucrania y todos sus socios. Siguen instigando a que este conflicto crezca aún más y alcance un nivel global, lo cual estaría antecediendo a la Tercera Guerra Mundial. Eso es algo que, la verdad, está a la vista de todos. Y, mientras tanto, Lukashenko afirma que Estados Unidos está arrastrando a Bielorrusia a un escenario bélico. Según el presidente de Bielorrusia, Washington pretende poner en marcha un mecanismo para involucrar al resto de los estados en el caso ucraniano. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió sobre esto, que Estados Unidos está arrastrando también a su país a este escenario bélico. El mandatario bielorruso considera que el nuevo millonario paquete de ayuda de Estados Unidos a la nación ucraniana es un factor importante en la escalada del caso. Afirmó que el tema ucraniano es el principal riesgo real a la seguridad nacional de Bielorrusia. Washington está impulsando progresivamente narrativas agresivas contra los estados bielorruso y ruso, aumentando el grado de hostilidad del bloque de la OTAN en nuestra dirección. Asimismo, recordó que más de 64 mil militares estadounidenses, una cantidad similar a todos los efectivos del ejército bielorruso, y más de 33 mil soldados de la Alianza Atlántica han sido desplegados de forma permanente en Europa. Vemos cómo al otro lado de nuestra frontera occidental se mejoran a marcha forzadas los aeródromos, las bases navales y los polígonos de tiro, así como también se crean bases avanzadas para el despliegue anticipado y el almacenamiento de equipos, equipamiento bélico y material. Entre otras cosas, Lukashenko señaló que la actual situación es muy favorable para las congregaciones de paz y que se podría empezar retomando los acuerdos de Estambul. Añadió que un tratado de paz entre Moscú y Kiev no necesariamente se basaría en estos acuerdos, pero son un buen punto de partida para avanzar. Bueno, todos los militares, jefes de inteligencia occidentales, políticos y jefes de Estado ya están diciendo públicamente que no se puede dejar ganar al mandatario ruso Vladimir Putin. Si insisten en que no se puede, este es el momento de negociar. Juegan el empate en este momento, declaró, al tiempo que señaló que no hay que proponer soluciones radicales como la fórmula de paz del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Según Lukashenko, esta fórmula es imposible porque Moscú no abandonará los territorios liberados, pero si ahora no se negocia, Ucrania irá perdiendo su condición de Estado y puede dejar de existir. Así lo subrayó de manera muy, pero muy categórica. Y algo que también resulta muy interesante es esta postura de Estados Unidos, porque ya inició la entrega de equipamiento a la nación ucraniana del nuevo paquete de ayuda. Desde el Departamento de Defensa aseguran que los militares estadounidenses en la nación ucraniana no entrenan a las fuerzas del país, sino que solo prestan apoyo logístico y supervisan los envíos de armamento. Así que el propio secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, afirmó que Estados Unidos ya ha iniciado el proceso de transferencia del nuevo paquete de ayuda a la nación ucraniana y algunas llegarán en cuestión de días, sino antes. Así es como se da a conocer esta postura por parte de Estados Unidos. La administración Biden duda, a pesar de todo, que la nación ucraniana gane en el caso con la nueva ayuda. Las operaciones son mucho más complicadas, afirmó un funcionario estadounidense. Los representantes de la administración del presidente estadounidense Joe Biden duda de la capacidad de Ucrania para lograr el éxito en contra de la nación rusa, incluso con la nueva ayuda de 61 mil millones de dólares otorgada por Washington. ¿Tendrán lo que necesitan para ganar? En definitiva, sí, pero no es una garantía de que lo hagan, afirmó uno de los funcionarios. Las operaciones militares son mucho más complicadas que eso. Además, el periódico El Medio Político señala que, según tres funcionarios de Estados Unidos, la dinámica en el campo de batalla ha cambiado mucho en los últimos meses, en parte porque la nación ucraniana se quedó sin armamento y municiones. Ante la situación de ventaja de la nación rusa en términos de personal y armamento, los funcionarios estadounidenses hacen preguntas sobre las propias tácticas y prioridades de la nación ucraniana. Especialmente después del fracaso de la contraofensiva de Kiev del año pasado, lo que valora este diario. Y finalmente, Moscú lanza una advertencia diplomática a Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el sábado pasado un proyecto de ley que aprueba la confiscación de los activos rusos congelados en favor de la nación ucraniana. Por eso ahora Rusia está analizando la posibilidad de degradar el estatus de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos en caso de que se adopten medidas prácticas para confiscar sus activos. Así lo afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. La respuesta rusa a la confiscación de sus activos en los países del G7, de las siete potencias del mundo, puede incluir contramedidas de naturaleza tanto económica como diplomática, afirmó el funcionario. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el sábado pasado este proyecto de ley que aprueba la confiscación de los activos rusos a favor de la nación ucraniana. En 2022 la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron unos 300 mil millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia en respuesta a la Operación Militar Especial de Moscú en Ucrania. Unos 200 mil millones de esos fondos se encuentran en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear. Desde el Kremlin han advertido reiteradamente que una incautación de los activos rusos en favor de la nación ucraniana sería un robo realmente directo. Pues así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión desde luego es importante. Les saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.